La fibromialgia es un síndrome de dolor crónico que causa dolores generalizados durante la mayor parte del día y un profundo agotamiento. Se trata de un importante problema de salud pública más común en mujeres mayores de 40 años con importantes efectos psicológicos negativos. El 35% de las personas afectadas sufre síntomas de depresión y ansiedad. Investigadores del Laboratorio de Psicología y Tecnología de la Universidad Jaume I de Castellón han demostrado que la realidad virtual tiene una alta eficacia en el tratamiento psicológico de la fibromialgia y una gran aceptabilidad entre quienes padecen esta enfermedad. El resultado principal es que mejoraba significativamente el grado de discapacidad, que esa es la medida principal de resultado en estos estudios. Es decir, que después de acabar el tratamiento soy capaz de hacer más cosas y yo valoro que mi calidad de vida es mucho mejor. También mejoró el estado de ánimo, sobre todo el tema depresivo y también cambiaron otros aspectos que son un poco más complejos que es la capacidad de afrontamiento. Empezaban a utilizar estrategias para afrontar el dolor cuando les venía el dolor que eran más sanas o más adaptativas, que decimos. El estudio fue realizado con unas 60 pacientes, todas mujeres, derivadas desde el servicio de reumatología del Hospital General Universitario de Castellón. El tratamiento se desarrolla en un mundo virtual denominado EMMA en el que se insertan narrativas, vídeos, músicas, sonidos e instrucciones terapéuticas que las pacientes experimentan de forma novedosa, en grupo y frente a una gran pantalla. Se le explica por qué un tratamiento psicológico es adecuado para personas que tienen dolor crónico y eso es todo un paquete que se llama psicoeducación sobre el dolor crónico y los aspectos psicológicos asociados al dolor crónico. Y después se incide en esa psicoeducación en el aspecto que vamos a trabajar después, que es el otro componente, que es lo que llamamos activación comportamental, programación de actividades, que es lo que hablábamos antes, que es restaurar el nivel de actividad. Además, en estas pacientes no solo es que empiecen a hacer cosas, sino que equilibren los periodos de actividad y descanso. La aplicación del tratamiento se ha realizado en el marco de un ensayo clínico controlado, el primero en el mundo en utilizar la realidad virtual para la fibromialgia. Sus resultados son de gran importancia, ya que la eficacia demostrada indica que el tratamiento podría aplicarse también a otras enfermedades como la artritis reumatoide o la lumbalgia crónica y otros síndromes de dolor crónico, un problema que afecta al 10% de la población. Cualquiera de los síndromes de dolor crónico podríamos hacer algo muy, muy similar. Podríamos utilizar esto también en otras condiciones en las que lo que queramos trabajar es que la persona mejore su estado de ánimo y mejore el nivel de actividad. Y eso puede ser en diabetes, en personas con hipertensión, o sea, que sí que es posible extrapolar este tipo de estrategias, son muy transversales, que decimos otras diagnósticas, a otro tipo de enfermedades crónicas. Los resultados de la investigación han sido publicados en The Clinical Journal of Pain, una de las publicaciones científicas internacionales más prestigiosas en el ámbito de los estudios sobre el dolor. Actualmente, la Universitat Jaume I ofrece este tratamiento en 10 sesiones a través del Servicio de Atención Psicológica. Atención Psicológica. Atención Psicológica. La Universitat Jaume I